Lo importante es escuchar a Alfonso Fernández Mañueco y ustedes le conocen, no voy a perder tiempo en presentarle, conocen quién es, su trayectoria política, su trayectoria técnica, su trayectoria académica. Solo decir que el primer acto que estuvo después de ser elegido presidente fue aquí, el año pasado, y como nosotros tenemos como lema labor odnia vinci, digo, para los jóvenes que no han estudiado latín, el trabajo todo lo puede, pues también que realmente nosotros no olvidamos en esta casa de la educación que tan amablemente nos ofrece una institución de más de 350 años en el mundo. Quería decir a propósito que en este año que ha transcurrido tan tremendo desde que el señor Fernández Mañueco fue elegido presidente del gobierno autónomo, se ha producido un hecho que fue la pandemia y producto de esa pandemia, creo, consiguió un hito histórico, que digamos que fue un acuerdo con todas las fuerzas políticas para encarar el tsunami terrible que está asolando al mundo. Y me parece que es lo que puede extraerse, la conclusión que puede extraerse de ese acuerdo es que al frente del gobierno de Castilla y León, que es nuestra tierra, incluso los viejos emigrantes que fuimos y que volvemos cada vez que podemos, lo llevamos muy dentro y ejercemos y estamos orgullosos de serlo y de ejercer, es un hecho realmente importante. Yo no sé si desde 1492 por estos lares se firmó algo en el que se pusieran de acuerdo todos los representantes del pueblo castellano-leonés. Dicho eso, y como estamos ya conectando, habrás visto, presidente, que estamos muy modernizados, tenemos cuatro cámaras robotizadas, que incluso en los canales generalistas, en los que yo modestamente participo, no tenemos, siempre teníamos la cámara esa antigua, así que tengan cuidado, no sea que en un momento determinado pues les enchufen. En este sentido, quiero saludar ya a los que nos están viendo en México, en Colombia, en Perú y también, lógicamente, en España a través de los canales de Udima, la universidad a distancia, de los canales TDT en España, de distrito TV y del canal propio de San Gabriel y de otras plataformas que han querido conectar. Dicho eso, y sin más preámbulos, le cedo la palabra al presidente del gobierno regional. Muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. En primer lugar, muchas gracias, querido Graciano, por tu invitación. Efectivamente, pocas personas el año pasado, cuando tú me invitaste, pensaban que yo podía ser presidente autonómico. Tú confiaste en mí, muchas gracias. Por tanto, estuve aquí, fue el primer acto que hice como presidente de la Junta de Castilla y León, como presidente del gobierno autonómico. Algo que, bueno, pues es importante, es importante reseñar. Se oye bien, ¿no? Muy bien. Y es un placer, como siempre, estar en la ciudad de Aranda, la alcaldesa, Raquel. Muchas gracias por ser, como siempre, tan buena anfitriona. Además, en esta ciudad de la educación de San Gabriel y agradecimiento a los hermanos gabrielistas y poder compartir estos momentos contigo, Graciano, con todas las autoridades y representantes del ámbito social que nos acompañan hoy aquí y a todas las personas que nos están escuchando a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, muchas gracias a todos. Gracias también a quienes, de una manera u otra, representan a alguien hoy aquí en Aranda de Duero y, en especial, a los medios de comunicación que son los que trasladan, como siempre, nuestro mensaje, el mensaje de la sociedad civil y el mensaje de los representantes públicos que creo que es muy importante. Por tanto, muchas gracias por esa invitación, Graciano. Muchas gracias por tu afecto que, como sabes, es recíproco. Uno de Salomán Cayetor de Burgos. Normal. Hace un año recordabas tú que por estas mismas fechas participaba en la apertura de la edición del 2019 del curso Prensa y Poder. Lo has dicho tú, fue mi primer acto. Y un año en el que han pasado muchas cosas, de muchas y variadas circunstancias. Se tuvieron que repetir, por segunda vez en la historia, unas elecciones generales. Ha habido un gobierno de coalición, una vez más. Y cuando pensábamos que íbamos a afrontar una legislatura con los avatares y las circunstancias habituales de lo que es en los últimos tiempos la política, nos hemos encontrado con una crisis sanitaria de proporciones mundiales. Probablemente una crisis de estas características, tendríamos que remontarnos a la llamada gripe española de hace un siglo, que fue la pandemia de la COVID-19. Bien, una crisis sanitaria que hemos hecho frente desde Castilla y León, con prudencia por un lado, pero también con responsabilidad y, por supuesto, con transparencia, informando en todo momento a la población de nuestra comunidad autónoma de todos los hechos que considerábamos relevantes para trasladarlo a la población en cuanto a la información que se necesitaba para cómo actuar en cada momento, no solo a las personas, a las familias, a las empresas, a la sociedad española y de Castilla y León en su conjunto. Y lo hemos hecho dentro de nuestras competencias, con los instrumentos que nos permite, que nos facilita el estado de las autonomías. Tengo que decir que el estado de las autonomías, en su conjunto, se ha mostrado como un instrumento ágil para proteger a las personas, para proteger la salud de las personas, la vida de las personas, para proteger los servicios públicos, la sanidad, los servicios sociales, como elementos fundamentales de la lucha contra la pandemia, y también con medidas para amortiguar la crisis económica que viene siguiendo ya la pandemia del coronavirus. Empezaba hace un año mi intervención destacando que uno de los elementos centrales de mi acción de gobierno en la legislatura iba a ser el diálogo. Por un lado, considero que el diálogo no solo es imprescindible como herramienta política, sino que mi gobierno y yo como presidente lo aplicamos por convicción profunda. El diálogo variado, pero un diálogo sincero, abierto a todos, a toda la sociedad en su conjunto, sin el que no puede entenderse una frase que puede sonar manida, pero yo creo que en estos momentos estamos demostrando como un elemento fundamental, la política con mayúsculas. Un diálogo de mano tendida, ajena a los intereses cortoplacistas por un lado, y un diálogo sincero y también un diálogo generoso. Un diálogo que me propuse y me comprometí convencido de que es el mejor camino y que después de la pandemia la sociedad española, la sociedad de Castilla y León, no solo está convencida de ello, sino que nos lo exige a los responsables públicos. Es necesario concentrar esfuerzos, es necesario sumar para crecer en estos momentos. Y en avanzar precisamente en el diálogo he puesto todo mi empeño. Un diálogo institucional con el gobierno de España, con la Unión Europea, con otras comunidades autónomas, un diálogo también con las entidades locales de nuestra comunidad autónoma. Un diálogo social con los agentes económicos. El diálogo social en Castilla y León es una seña de identidad, es un ejemplo en nuestro país, es un modelo que estamos exportando fuera de nuestras fronteras, con empresarios y con representantes sindicales para avanzar con estabilidad. Y también un diálogo civil que hemos tenido la oportunidad de aplicar con las nuevas tecnologías, con todos los representantes de la sociedad civil en estos momentos tan complejos que nos tocó vivir. Y, por supuesto, ese diálogo político del que hablaba Graciano. Hemos conseguido un pacto por la recuperación económica, por la cohesión social y por el empleo, que creo que es un ejemplo para toda España. Hemos sido capaces de generar un espacio de diálogo, de entendimiento en nuestra comunidad autónoma. Yo no quiero decir nada cómo debe actuar el presidente del gobierno, pero yo sí puedo decir qué es lo que he hecho para conseguir ese pacto. He hablado durante todas las semanas de la pandemia con el principal líder de la oposición. He llamado puntualmente todos los lunes de cada una de las semanas que ha durado el estado de alarma, informando de las decisiones que estábamos tomando y también recogiendo algunas de las peticiones que ellos nos planteaban. Ha habido un diálogo fructífero entre cada uno de los consejeros y los representantes del Partido Socialista y de otras fuerzas políticas. Y ese diálogo político fructificó en ese pacto que ha sido firmado por mi gobierno y por 79 de los 81 procuradores de la comunidad autónoma. Esto pone de manifiesto que pusimos encima de la mesa un documento serio, sensato, responsable, que afrontamos esa negociación con generosidad, como he dicho antes. Pero también tengo que decir que ese pacto fue posible gracias a la implicación personal de todos los actores que participábamos. No solo las fuerzas políticas, sino también el gobierno en el que me impliqué personalmente, el vicepresidente de la Junta, el líder de la oposición y otros líderes políticos de otras fuerzas políticas. Por tanto, es un pacto, como digo, modélico, pero más allá de los aspectos formales, es un pacto con una apuesta con más de mil millones de euros de inversión en servicios públicos, en reactivar la economía, en políticas para el territorio, para abordar desde la Junta de Castilla y León y con la colaboración de toda la sociedad, de todos los agentes económicos, sociales, institucionales, un profundo proceso de modernización. Es algo imprescindible. En los próximos meses, en los próximos años, quien apueste por esa modernización, por ese proceso de modernización, saldrá adelante. Desde la nueva economía, la transformación digital, también la sostenibilidad, los servicios públicos de calidad, lo hablábamos en el canutazo, es fundamental los servicios públicos de calidad en todo el territorio para garantizar esos servicios públicos a las personas, vivan donde vivan. Y es algo en lo que se tiene que implicar, por supuesto, el Gobierno de España y, sobre todo, en abordar el nuevo modelo de financiación autonómico. Por tanto, en este marco de futuro, tiene un protagonismo principal afrontar el reto demográfico. Decía, ante los medios de comunicación, que la conferencia de presidentes, que está convocada para el viernes de la próxima semana, tiene que ser una ratificación del compromiso de todos por el modelo constitucional de la España de las autonomías. Es imprescindible que todos asumamos el reto demográfico, no solo como un reto autonómico, sino como un reto que debe afrontarse con políticas de Estado y, desde luego, tiene que incorporarse en la agenda europea en los próximos meses, en los próximos años. Es, desde luego, afrontar el reto demográfico el principal problema que tienen los países más avanzados. No es un problema exclusivo del interior de España o de Castilla y León, por poner nuestro ejemplo. Es un problema que trasciende más allá de las fronteras autonómicas y de las fronteras nacionales, porque en España existe ese problema, pero también en Francia, también en Europa, en Francia, en Alemania, en Italia. En general, el interior de las naciones europeas tiene ese problema y lo tenemos que abordar no solo desde políticas de Estado, sino también desde políticas que se impregnen en las acciones europeas. Es un problema que deriva, fundamentalmente, de los saldos vegetativos de los últimos años. No tanto de los saldos migratorios, y voy a explicar la diferencia entre saldo vegetativo y saldo migratorio. Saldo vegetativo es que en nuestra comunidad autónoma fallecen más personas de las que nacen. Esa es una realidad, es un hecho. Pero también es verdad que en Castilla y León, hoy día, viene más gente de la que se marcha. Es algo que debemos tener todos claro también. En nuestra comunidad autónoma, hasta estos momentos de la pandemia, vienen a vivir más personas de las que se van. Y tenemos que insistir en ello. En Castilla y León, identificamos el problema hace tiempo. Fuimos los primeros que afrontamos soluciones con la agenda para la población hace una década. Y también, en la última conferencia presencial de presidentes en el año 2017, fuimos una de las comunidades autónomas pioneras en impulsar, mi antecesor, Juan Vicente Herrera, impulsó que el tema del reto demográfico adquiriera una dimensión nacional. Por tanto, tenemos claro desde Castilla y León que este es un reto fundamental. Este es un reto de las sociedades modernas. Y este es un reto que desde las comunidades autónomas tenemos que poner encima de la mesa muchas cosas, pero que se tienen que afrontar con políticas de Estado y con políticas desde la Unión Europea. Solos no lo podemos afrontar o actuando cada uno por su cuenta tampoco podremos afrontarlo. Por tanto, vamos a reclamar al gobierno que se le dé una consideración de auténtica política de Estado y que actuemos, que pactemos, que negociemos, que dialoguemos y que lleguemos a un acuerdo entre todos. Las zonas con menos población requieren, necesitan, un impulso. Requieren, necesitan, o mejor dicho, requerimos, necesitamos de un impulso y el primer paso que debemos dar es el convencimiento del potencial que tiene nuestra tierra, que tiene el capital humano que habita en nuestra comunidad autónoma. El primer paso es creer en las gentes de Castilla y León. El primer paso es creer en las posibilidades que tienen los recursos de Castilla y León, que es una buena tierra para revitalizar un proyecto de vida con calidad de vida. Es algo en lo que tenemos que insistir. Se habla en el título de esta edición, de la octava edición de Prensa y Poder, de la España vacía, la España vaciada tras la pandemia. A mí me gusta hablar de la España del interior, de la España de las oportunidades, porque creo que tenemos que hacer un esfuerzo en vender como positivo, desde luego, una realidad que está ahí y que es que en el interior de nuestra comunidad autónoma, en Castilla y León no hay mejor lugar para vivir que, desde luego, yo creo que es algo que tenemos que insistir, y yo como presidente de Castilla y León insisto en ello. ¿Cómo tenemos que vender lo bien que se vive en nuestra comunidad autónoma? Fíjense, tenemos unos servicios públicos de calidad, en el mundo urbano, pero también en el mundo rural. Esa es una realidad. Consideramos que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, porque es no solo un derecho reconocido constitucionalmente, sino que es un principio de sentido común que está en la cabeza de cualquier persona, viva donde viva. Tenemos una sanidad de primera, hay que mejorar cosas, sin duda. Se me ha preguntado y he contestado respecto de los pasos que vamos dando en la sanidad con el hospital de Aranda, que es una realidad. Pero también con los centros de salud y con los consultorios en nuestros pueblos. Con la educación, acabamos de conocer un elemento muy importante del informe PISA, la comprensión lectora. Castilla y León sigue siendo la comunidad autónoma que lidera este aspecto. Nos tenemos que sentir orgullosos de la educación, porque además en Castilla y León no solo afrontamos desde la educación pública, en la que creemos y por la que apostamos, pero también el complemento de la educación concertada, que consideramos que es fundamental, es imprescindible, y sin ella el sistema educativo no tendría ese complemento. Además, bueno, poner encima de la mesa algunos recordatorios respecto de la educación. Estamos defendiendo las escuelas con tres chavales. Allí donde hay tres chavales hay una escuela abierta, que no se nos olvide nunca. En segundo lugar, rutas de transporte, servicios de comedor, gratuitos para facilitar la vida a las personas. Y también en el ámbito educativo, de cara al futuro, queremos apostar por una formación profesional de primer nivel de calidad que permita que se adecúen las demandas del sector empresarial a las necesidades de los estudiantes, o dicho de otra manera, que la formación y los estudiantes deben adaptarse a la realidad empresarial de cada uno de los territorios y de las zonas geográficas. Tenemos unos servicios sociales que están a la altura de lo que necesitan las personas, con una prestación en dependencia que, bueno, roza, está mal que lo diga, pero lo tengo que decir, roza a la perfección. Nos dan los informes que siempre se elaboran, el Observatorio Nacional de la Dependencia nos da el sobresaliente, somos la única comunidad autónoma que tiene sobresaliente en dependencia. Y luego en otros transportes que a lo mejor de segundo nivel, pero cuando digo de segundo nivel no estoy devaluándolo, estoy diciendo que frente a la educación, los servicios sociales o la sanidad, pero es imprescindible en el mundo rural que haya servicios públicos como el transporte, que haya servicios públicos como la vivienda, el acceso a la vivienda es imprescindible para que las familias puedan asentarse en el territorio. Y algo que considero imprescindible, la transformación digital, que Internet llegue a todos los rincones y a todas las personas, pero que Internet llegue también a todas las empresas, que Internet sirva para apostar por la economía, la nueva economía, la economía vinculada con las nuevas tecnologías, con la industria 4.0. Pero es fundamental las nuevas tecnologías desde el sector primario, cómo ha ido evolucionando hasta la industria de transformación agroalimentaria o el sector químico-farmacéutico o el sector de automoción, todos ellos muy bien representados en la ciudad de Aranda, lo decía antes y lo vuelvo a decir, es un ejemplo la ciudad de Aranda de la diversificación que tiene en el sector industrial. También insistir porque esas nuevas tecnologías comuniquen todo el territorio. Mañana mismo, en Masilla de las Mulas, vamos a firmar un acuerdo de colaboración con las diputaciones provinciales. Son imprescindibles para trasladar, para llegar a todo el territorio, a todos los rincones, a todas las personas, a todas las empresas, para hacer competitivo el turismo rural, una alternativa al turismo de sol y playa en estos momentos en los que vivimos. Y podemos decir que el turismo rural está en unos niveles de ocupación muy importantes y el turismo tiene unas reservas, el turismo interior, el turismo en Castilla y León tiene unas reservas muy importantes, desde luego muy alejadas de lo que pensábamos hace tan solo unas semanas. Decir que la apuesta por la rehabilitación de la vivienda o la apuesta por el alquiler de viviendas sociales nos parece algo especialmente importante, tan importante como la cobertura de banda ancha, tanto fija como móvil, en nuestra comunidad autónoma. Decir que es imprescindible apostar por políticas de conciliación, de natalidad, por políticas de corresponsabilidad en el ámbito familiar y por eso hemos puesto en marcha una nueva línea de ayudas, por poner un pequeño ejemplo, una nueva línea de ayudas para gastos en guardería convocados hoy mismo por importe de casi 3 millones de euros, en concreto 2.800.000 euros, para ayudar a las familias a permitir esa conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y con políticas en el territorio, en colaboración, como he puesto antes un ejemplo, ayuntamientos y diputaciones provinciales que tienen un papel fundamental en la prestación de los servicios. El próximo jueves llevaremos al Consejo de Gobierno la aprobación de 20 millones de euros que surgen de ese pacto que firmamos con las fuerzas políticas destinadas a ayuntamientos, a diputaciones provinciales para servicios sociales. Es tan solo una parte de los 80 millones de euros del segundo fondo extraordinario acordado para las entidades locales. Desde Castilla y León estamos apostando y apoyando las corporaciones locales, tan variadas, tan distintas y tan necesarias todas ellas en nuestra comunidad autónoma. Estamos apostando por la colaboración con otras comunidades autónomas. Hemos firmado un acuerdo de colaboración con Madrid y Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales y también de emergencias y de protección civil. Hemos firmado un acuerdo con Aragón y con Castilla-La Mancha para solicitar a Europa que Teruel, Cuenca y Soria sean consideradas como zonas de baja densidad y puedan disfrutar de ese régimen especial de ayudas de compensación a las actividades económicas. También hemos pedido que otras zonas y otras provincias de nuestra comunidad autónoma puedan incorporarse a ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. Apostamos por una fiscalidad moderada e inteligente y consideramos que es muy importante un trato favorable hacia el mundo rural y hacia aquellas zonas con menor población y tenemos un compromiso de no subir los impuestos ni a las familias, ni a las pymes, ni a los autónomos. Tenemos que seguir priorizando la creación del empleo porque donde hay empleo, donde hay oportunidades ahí se asienta la población. Por eso es fundamental que esos fondos europeos que van a venir de la Unión Europea tendremos que estar muy pendientes de la letra pequeña porque hay alguna cuestión que no es menor que no nos gusta no nos gusta la consideración que se le da a la política agraria común donde se recorta claramente los fondos que se destina a un instrumento a una política europea fundamental como es la política agraria común y el gobierno de España tiene que seguir dando esa batalla para que a nuestra nación a nuestra comunidad autónoma no venga ni un euro menos de lo que nos corresponde ni un euro menos de lo que ha venido hasta este momento. Y relacionado con el empleo lo he dicho antes la conectividad es muy importante considero que es de vital trascendencia apostar por la conectividad porque se abre un horizonte de posibilidades no solo para fomentar los servicios públicos a través de las nuevas tecnologías la telemedicina la teleasistencia avanzada para atender a las personas mayores en sus casas con mayor seguridad y con mayores servicios y también por supuesto mejorar la conectividad de las escuelas vamos a conectar todas las escuelas por banda ancha por fibra por las nuevas tecnologías que nos va a permitir para situaciones excepcionales como las que hemos vivido dar un mejor servicio y por supuesto el desarrollo del teletrabajo que va a permitir que muchas personas puedan residir en su pueblo en su municipio que muchas personas que viven en las grandes ciudades quieran volver a su lugar de origen y puedan desarrollar su lugar de trabajo en una empresa donde esté ubicada a lo mejor a kilómetros de distancia me parece algo fundamental y apostar también por un modelo productivo que favorezca por un lado el crecimiento por otro lado tiene que favorecer la internacionalización buscando nuevos mercados y por supuesto mejorar la competitividad de las pymes y de los autónomos ¿cómo lo vamos a hacer? en primer lugar facilitando el acceso a la financiación en segundo lugar abaratando el suelo industrial existente y también creando implementando mayor suelo industrial facilitando como he dicho esa adquisición potenciando la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas el comercio la hostelería tiene que adaptarse a la nueva realidad que vivimos es imprescindible y vamos a poner en marcha un plan para que antes de finalizar el año seamos capaces de que el comercio tradicional se pueda adaptar a las nuevas circunstancias la hostelería y el comercio han sido dos de los grandes sectores perjudicados por el coronavirus por tanto eso es algo que considero crucial en estos momentos y apoyando cualquier proyecto viable sea cual sea y que quiera instalarse en nuestra comunidad autónoma siempre tendrá el apoyo de la Junta de Castilla y León aquel que quiera crear empleo en nuestra tierra el principal aliado el principal sostén será el gobierno autonómico aquel que apueste por el talento por la innovación y por la internacionalización tendrá en la Junta de Castilla y León su principal apoyo lo decía antes ante los medios la producción agraria es fundamental la apuesta por los regadíos es fundamental también es crucial la industria agroalimentaria con los productos de calidad que ofrece nuestra tierra y no quiero olvidarme aunque solo sea citarlo de pasada los recursos forestales y medioambientales y el turismo rural que son actividades muy pegadas al territorio y muy difíciles de deslocalizar pero para que esto sea una realidad necesitamos que Europa y también el gobierno de España pues afronten con políticas de altura con políticas de estado este reto que tenemos entre todos en Europa han creado ya una vicepresidencia tuvo la oportunidad de estar en nuestra tierra justo antes de la pandemia tuvo la oportunidad de conocer la realidad y conocer la realidad también aquí en la provincia de Burgos respecto al gobierno de España consideramos que es fundamental que negocie con las comunidades autónomas el reto demográfico y consideramos que es fundamental que entre las fuerzas políticas el gobierno de España y las comunidades autónomas pactemos un plan de futuro para afrontar este gran reto que tenemos entre todos y que desde luego la pandemia nos puede ofrecer lo que ha sido una tragedia una desgracia se puede convertir en una oportunidad esa estrategia por supuesto tiene que ir acompañada de la financiación de los recursos económicos necesarios para poder afrontar por un lado la situación con la prestación de los servicios públicos de calidad que frente al reparto en función del número de habitantes como criterio único se incorporen otros criterios también vinculados a la demografía como la baja densidad como la dispersión territorial y como el envejecimiento porque creo que estos elementos son necesarios imprescindibles cruciales para poder afrontar la reforma del modelo de financiación fíjense hace unos días se ha repartido el fondo extraordinario no reembolsable destinado a las comunidades autónomas y esos criterios utilizados van precisamente en sentido contrario donde se le ha dado un gran peso al factor poblacional en ese reparto y además ese fondo tenía como idea fundamental ayudar a las administraciones públicas a las comunidades autónomas que hemos estado en la primera línea de la lucha contra la pandemia sobre todo con la sanidad y con los servicios públicos pues bien ese fondo no sirve para pagar la factura del COVID-19 es algo que bueno pues es evidente es un hecho objetivo que las comunidades autónomas más perjudicadas en la lucha contra la pandemia no hemos sido las grandes apoyadas por ese fondo del gobierno las comunidades autónomas lo he dicho antes hemos estado estamos y vamos a seguir estando en la primera línea en la lucha contra la pandemia afrontando con gastos muy elevados y necesitamos el apoyo del gobierno de España por otra parte es también imprescindible que se aclare cuanto antes el escenario de estabilidad presupuestaria del déficit de la deuda a la que necesitamos recurrir para sufragar el coste de los servicios para aportar liquidez económica ingresos políticas desde la Junta de Castilla y León en lo que es la recuperación económica y la recuperación social para que ustedes se den cuenta en estos momentos cifras globales el déficit global de nuestro país va a estar en torno al 10% y el gobierno de España solo concede a las comunidades autónomas la posibilidad de endeudarnos en un 0,2% eso es una absoluta insignificancia necesitamos una decisión que permita a las comunidades autónomas recuperar fondos adicionales vía endeudamiento en estos momentos tenemos que ser las administraciones públicas y en especial las comunidades autónomas las que tenemos que endeudarnos para poder ayudar a las personas y familias para poder ayudar a las pymes a los autónomos y a las empresas para poder ayudar a los trabajadores es fundamental por tanto que se adopte una medida como se adoptó en el gobierno de Mariano Rajoy con un déficit similar en torno al 10% se permitía a las comunidades autónomas la capacidad de endeudamiento de un 2% estamos hablando por tanto esa capacidad nos permite tener ingresos extraordinarios desde para el gobierno autonómico y poder ayudar como he dicho a las personas a las familias a las pymes autónomos a los trabajadores en su conjunto vamos a estar muy vigilantes del reparto de los fondos europeos para la recuperación económica queremos ver la letra pequeña en primer lugar lo he dicho con la política agraria común vamos a ver cuáles son los condicionantes de estos fondos europeos y lo que tenemos que decir es que las comunidades autónomas y Castilla y León tienen que tener un papel principal en la gestión de estos fondos europeos en colaboración con el gobierno de España sin duda alguna pero es fundamental que se nos detallen qué cantidades qué criterios van a utilizarse para repartir esas cantidades lo que sí puedo decir desde Castilla y León vamos a estar preparados para presentar proyectos y sacar el máximo partido a esos fondos europeos estaremos preparados si el gobierno Sánchez cumple con Castilla y León y especialmente en materias que coinciden con nuestra apuesta por la modernización por la transformación digital por la transición justa la sostenibilidad en fin cuestiones vinculadas claramente al reto demográfico que es el objeto de este ciclo prensa y poder este octavo ciclo de prensa y poder y volver a insistir la política agraria común bien dotada para nuestro campo una política agraria común fuerte que defienda los intereses de agricultores ganaderos del desarrollo rural de la industria agroalimentaria me parece fundamental el recorte de esa política agraria común creo que va a poner en aprietos a buena parte del sector por tanto insisto una vez más el gobierno Sánchez tiene que poner toda la carne en enlazador para mejorar esa dotación que necesitamos para el sector agrario y alimentario y para defender los intereses de las áreas rurales también tengo que decir que se ha perjudicado mucho al mundo rural se ha perjudicado mucho al mundo rural con la falta de una defensa activa del apoyo a las ayudas para una transición energética justa lo que afecta fundamentalmente a las cuencas mineras a las zonas que están en las que estamos sufriendo el cierre de centrales térmicas fundamentalmente en las provincias de León y de Palencia para ir ya enfocando la parte final de mi intervención el reto demográfico es un problema como he dicho y en el que he insistido crucial es un reto en el que tenemos que aportar todos cada uno desde nuestra responsabilidad es un reto en las políticas de Estado nos jugamos nuestro futuro nos jugamos también nuestro peso y papel en el mundo nos jugamos lo que somos y también lo que queremos ser la pandemia nos ha demostrado que tenemos debilidades en nuestra sociedad pero también ha mostrado la pandemia que somos especialmente resistentes y nos ha mostrado también la necesidad de plantearse algunas preferencias y tendencias en la sociedad en general en los últimos años analizar la conveniencia de poner frente a grandes urbes con aglomeraciones con dificultades de movilidad ciudades intermedias pueblos con todos los servicios en los que se puede ir andando a cualquier lugar a cualquier sitio prácticamente a cualquier lugar y a cualquier sitio es fundamental frente a la gran concentración contaminación poblaciones sostenibles y con calidad de aire frente al turismo de masas un turismo de interior de calidad y que es seguro concluyo ya querido Graciano nuevamente agradecerte la oportunidad de poder participar en este curso de verano al que deseo el mayor de los éxitos a pesar de las circunstancias pero también las nuevas tecnologías se comprueba que nos permiten poder trasladar nuestro mensaje a todas las personas y a todos los rincones incluso de Latinoamérica y cuyas conclusiones estaremos especialmente muy atentos muchísimas gracias a todos por su atención muchas gracias presidente tu intervención demuestra que se puede hacer un alegato de raíz sobre el asunto que nos ocupa sin exabruptos con moderación con argumentos y con inteligencia como te he escuchado y también ayer el portavoz parlamentario de Ciudadanos señor Val y el exministro y catedrático Lamo de Espinosa en relación con la necesidad perentoria del tema de internet y de las fibras y las nuevas tecnologías el viernes pasa por aquí ha pasado siempre en todos los ocho años han pasado desde el presidente de Telefónica España pero viene le vamos a dar un premio a un paisano nuestro de Burdos Luis Abril que todavía está en activo y viene se lo va a dar el director general corporativo de Telefónica con tu permiso le recordaré lo que el presidente de Castilla y León opina sobre este tema y de la necesaria celeridad con tu permiso por supuesto permiso yo creo que él ha abierto el presidente bueno antes quería decir que que hay que dar las gracias que no sé si la gente de esta tierra somos muy dados a dar las gracias yo se la quería dar al equipo del presidente con Camilo que es un jefe de gabinete muy determinado y con las ideas muy claras gracias Camilo a Susana creo que anda por ahí a Julio y también a nuestra gente que nos ha apoyado fundamentalmente con el director Enrique García Huera Isabel Sergio en fin toda la gente que trabaja no está de mal no está de más de vez en cuando dar las gracias y dicho eso vamos a pasar a las cuestiones que se le quiera plantear nosotros tenemos un icono aquí presidente un icono que es muy joven que es agricultor que quiere quedarse aquí que se está haciendo rico con la agricultura y que incluso tiene una cosechadora y un tractor con wifi así que como sé que siempre haces preguntas muy pegadas al surco e inteligentes adelante ¿Qué ha pasado? Buenos días ¿Se oye? Sí Buenos días Graciano lo primero comentarte que después de este verano tendrá 5G el tractor otro titular ¿Has visto? ¿Cómo se nos gastan? Y luego agradecer al señor presidente que vuelva a acudir aquí a nuestro colegio porque siempre es un placer escucharle yo quería hacerle dos cuestiones una ayer estaba hablando con mi abuela y me decía viene el presidente de la junta y pregúntele pregúntele que cuando voy a poder yo acudir al médico porque está muy preocupada porque no tiene médico el consultorio rural sigue cerrado y no que la llamen por teléfono no es una solución para ella y la segunda iba un poco vinculada en el día de ayer se hablaron de las fuerzas vivas de los pueblos que eran el maestro el médico el farmacéutico ya no queda ninguno de las fuerzas vivas no queda prácticamente nadie en los pueblos cómo puede o qué opinión le suscita eso y cómo puede recuperarse eso en los pueblos bueno tienes tractor y cosechadora con wifi pero abuela sin consultorio adelante bueno vamos a aclarar en primer lugar tendríamos que ser conscientes porque los profesionales del campo sí lo saben pero tendríamos que ser conscientes de la apuesta que se ha hecho en general pero en particular en Castilla y León por la innovación y las nuevas tecnologías en las labores del campo yo he tenido la oportunidad de ver cómo desde el Itacell el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León se da servicio a miles de profesionales programando esa cosechadora o ese tractor y se puedan hacer las labores el propio tractor de manera telemática sin tener que estar presente el tractorista o el conductor de ese aparato y es fundamental hablábamos de wifi o de las nuevas tecnologías pues este es un ejemplo de ello mientras va haciendo la labor del campo el tractor o la cosechadora la persona que debería estar montada ahí puede estar haciendo otras labores y estamos ganando competitividad y mejora en el sector del campo respecto del médico y los consultorios locales creo que a nadie se le escapa lo que hemos vivido en estos últimos meses la pandemia de la COVID que ataca fundamentalmente a las personas mayores se contagian prácticamente los mayores de 12 14 años hay algunos menores de 12 que también cogen la enfermedad y que por tanto bueno pues esa es una realidad segunda realidad que tengo que aclarar los lugares más peligrosos en estos momentos son precisamente aquellos lugares donde tenemos que acudir para que se nos dé un remedio sanitario los hospitales los centros de salud y los consultorios locales hay que atender a tu abuela en la mejor de las condiciones el problema no es el consultorio el problema es tu abuela no es que tu abuela sea un problema sino que atender a tu abuela es lo que necesitamos atender desde el punto de vista sanitario ojalá tu abuela no necesite nunca la atención sanitaria pero el como se contacta con el médico es imprescindible aplicar una realidad que ya compartimos todos llamarle para quedar con él previa cita telefónica es imprescindible y el médico en condiciones de seguridad para tu abuela para tu abuela para todas las abuelas de nuestra comunidad autónoma determinará donde, cómo y de qué manera se le va a atender esa atención sanitaria eso ya se considera por el propio Colegio Nacional de Médicos como un acto médico reglado o sea desde el momento en que tu abuela llama al médico por teléfono él es el que tiene que valorar cómo y de qué manera se le tiene que atender no el futuro de la atención sanitaria no tiene que ser el lunes, miércoles y viernes no a tu abuela hay que atenderla cuando lo necesite si lo necesita por la tarde que por las tardes no abren los consultorios locales habrá que darle esa atención a tu abuela bien desplazándose un médico un profesional de la medicina bien desplazándose una ambulancia o el helicóptero medicalizado si es necesario eso es imprescindible no poner lo importante en el edificio no lo importante son las personas las que necesitan la atención sanitaria y las que tienen que prestar esa atención sanitaria eso es lo importante y lo imprescindible los consultorios locales están abiertos pero en unas horas y con unas condiciones de seguridad para la vida de todas las abuelas de la comunidad autónoma de Castilla y León y traslado ese mensaje en tu abuela porque tú has puesto ese ejemplo respecto de la otra cuestión las personas quien se queda a vivir en los pueblos eso es un acto de libertad antes se obligaba a los funcionarios a las fuerzas vivas tú les has mencionado al médico y a otros los profesionales de la educación etcétera el cura el cura el cura no es funcionario pero quiero decir que casi quiero decir sí ahora es un problema de libertad cada uno vive donde quiere a mí me gustaría que la población de nuestro país estuviera mejor distribuida por todo el territorio del propio país y cada uno elige libremente irse a vivir a unas ciudades o a unas comunidades autónomas hay una bueno pues hay un informe de la ONU probablemente en 30 años hasta la pandemia en 30 años iban a concentrar en las grandes ciudades por un lado y en la costa por otro por tanto las ciudades intermedias y el interior de los países iba a iba a producir no voy a decir que una merma de población sino no un crecimiento como en otros como en otros espacios vamos a ver cómo evoluciona con la pandemia porque la pandemia donde ha atacado más es precisamente en las grandes urbes Jesús es el alcalde de Gumil Dizán siento que el presidente ha repartido ya el dinero no estabas pues tendrás que volver a llamar a la puerta antes de que pasara a las las preguntas a través de los chat y las televisiones quería que tomara la palabra Enrique Pascual porque esta es tierra de vino presidente y muy buen vino y muy buen negocio y tienen un problema curioso que la cosecha que viene es fantástica casi como la que ha recogido el anterior interviniente y me ha contado a la entrada que no saben si van a compensa coger vendimero y esto y esto si que es realmente una noticia bueno buenos días gracias gracias es el presidente reconocen es el presidente de la denominación de origen y gracias al presidente por venir a Rivera en este caso por mediación de San Garber gracias presidente bueno yo quería comentarle antes de hablar de las uvas porque la avenida está por llegar pero hay algo yo creo que tenemos inmediato que si que haría comentarle que es el tema de las comunicaciones entre otras cosas el tema de las comunicaciones las comunicaciones me refiero a todo carteras todo la banda ancha todo si hace ya tiempo era necesario el estar bien comunicado se habló en un sector como el nuestro a partir de la pandemia va a ser imprescindible es decir imprescindible y yo me atrevo a decir que inmediato urgente es decir un sector como el nuestro el cual está demostrando que tira tira de la España vacía y vaciada lo está demostrando con inversiones con mucho trabajo somos empresas que no nos podemos deslocalizar estamos en el medio rural estamos invirtiendo mucho luchando mucho a partir de ahora como digo la comunicación va a ser imprescindible porque los medios de venta van a tener que cambiar estamos hablando de algo muy importante además de tirar del turismo rural como está tirando es decir porque somos vamos si hay alguien que colabora con el turismo rural realmente es nuestro sector es decir no es que estemos tirándole ahora faroles porque estemos hablando de ellos la realidad ha demostrado durante los años el trabajo de la viticultura en este caso de las bodegas también que bueno pues que si hay alguien que realmente colabora con la España vacía y vaciada es el sector nuestro en crecimiento y luchando pero estamos con un problema grave de comunicación es decir mucho más grave de lo que se piensa yo mismo yo soy de pueblo soy de Fontercespe de aquí a 10 kilómetros y tenemos no solamente tenemos muchos problemas de comunicación los tenemos muchas veces hay un problema serio de comunicación muy gratis Enrique pero sustancia sí comunicación carreteras aérea marítima nuevas tecnologías nuevas tecnologías que para mí es el otro es importante también por supuesto pero las nuevas tecnologías y claro estamos vamos a decir descolgados y con muchos problemas es decir aquí hay al lado mío una mujer de un bodeguero que esto lo vive también de manera importante es decir vamos a tener que vender por internet porque nuestro cliente principal de momento el canal Horeca ha caído estrepitosamente nos ha pillado de plano la pandemia nuestro sector entonces vamos a necesitar ese revulsivo ya pues estamos demostrando eso y sí que me gustaría que se comprometiese yo recuerdo que en el año 2017 la ministra tejerina entonces recuerdo que una asamblea que hubo de consejos reguladores en Ribera del Duero que era anfitrión a Ribera del Duero en la asamblea que celebramos en Peñazil se comprometió a que esto iba a suceder desde entonces han pasado muchas cosas de verdad yo no sé a quién corresponderá o sea el gobierno regional al Europa al europeo o al de España pero sí que es cierto que entre todos debieran de luchar por nuestro por todo eso porque sinceramente nos estamos quedando muy muy atrás y luego ya bueno pues como decía Graciano el problema de la vendimia es otro problema que ha venido por la pandemia evidentemente viene una gran cosecha y buena y bueno yo le decía que sí que vamos a tener capacidad de recolección esperemos ¿no? otra cosa es las situaciones que puedan suceder en otro ámbito ¿no? en el ámbito financiero etcétera que no sabemos lo que puede pasar porque lógicamente al caer ventas como hemos dicho el canal se ha venido abajo y al venirse abajo nos ha hecho mucho daño bueno hasta ahora hemos resurgido siempre y yo creo que terminaremos yendo adelante pero sí que es cierto que necesitamos mucha ayuda presidente y muy urgente para que nuestras empresas que están en el medio rural son pymes prácticamente todas o todas echen una mano como he dicho para esa conexión que estamos en muchos casos pues eso muy desconectados bueno que alegría nos das Enrique adelante presidente yo creo que son dos cuestiones las que has planteado la primera de ellas es que el sector vitivinícola es esencial para para nuestra tierra y especialmente para Aranda y para todo este entorno de la ribera de Duero creo que cualquiera se da cuenta la importancia que tiene el sector del vino en Castilla y León y especialmente la ribera como uno de los elementos las puntas de lanza del prestigio del sector nuevas tecnologías todo lo que me digas lo sé y más lo he dicho en varias veces en mi intervención el compromiso de la Junta de Castilla y León mañana vamos a firmar un acuerdo de colaboración entre otras cosas con las diputaciones provinciales para que llegue a las personas para que llegue a las empresas para poder ser competitivos turismo rural pero las industrias agroalimentarias que como muy bien habéis mencionado Graciano y has mencionado tú la industria agroalimentaria al estar pegado al territorio al estar pegado a los productos es muy difícil que se deslocalice y eso yo lo que te puedo decir es ya hemos tenido varias reuniones con el gobierno de España que tiene mucho que decir también vamos a tener reuniones y hemos tenido reuniones con la Unión Europea y creo que tiene que ser uno de los ejes fundamentales del proceso de modernización de nuestra tierra de nuestra nación esa es una realidad es una apuesta nos queda mucho trabajo tendremos que trabajar con vosotros para mejorar eso en segundo lugar la agricultura la vendimia la necesidad del apoyo hay algunas cuestiones que se estaban negociando con el ministerio y con la Unión Europea yo creo que eso va por buen camino va a permitir el que podamos echaros una mano desde el punto de vista económico desde la Junta de Castilla y León y respecto de las empresas estamos poniendo en marcha es verdad que el canal Horeca hostelería restauración etcétera bueno la hostelería en su conjunto pues ha caído un porcentaje muy importante y ese es uno de los principales elementos de venta de vuestro sector pero como muy bien dices tú hay que agudizar el ingenio y ser capaces de convertir un problema en una oportunidad ser capaces de trasladar directamente a las personas vuestro producto hemos puesto en marcha dos líneas y voy a ellas por un lado la liquidez para que aguanten las empresas durante todo este tiempo que puedan no solo con las líneas ICO del gobierno de España sino las líneas de Iberaval de la Junta de Castilla y León que me parece esenciales y fundamentales para que puedan tener oxígeno pulmón económico y poder dar tiempo a que esta situación se vaya recuperando y a lo largo de los próximos meses vaya a ir recuperando vuestro nivel de venta tardaremos lógicamente unos meses en recuperar el nivel de venta que teníais en el pasado esperemos que sean meses y no años en segundo lugar también hemos puesto en marcha unas líneas de ayuda que si no me fallan los datos están convocados por 65 millones de euros para la industria agroalimentaria en su conjunto y el sector agroalimentario que es la convocatoria más grande que se ha hecho jamás en la Junta de Castilla y León no solo para las grandes empresas sino también para las medianas y las pequeñas empresas y me parece también importante destacarlo en estos momentos conclusión compromiso para que las nuevas tecnologías lleguen a todos los rincones y en segundo lugar la apuesta por ayudas de liquidez para que las empresas puedan sobrevivir y ayudas a la industria agroalimentaria para que puedan mejorar y para que puedan ser más competitivas en el futuro Muy bien Adelante Muchas gracias al moderador y al presidente por visitarnos por segundo año bienvenido a San Gabriel Ayer hablaba el director general de un medio de comunicación en la mesa redonda sobre despoblación que no tenía demasiado sentido mantener escuelas con tres alumnos sentido económico ni siquiera sentido demográfico Felicitarte presidente porque mantengas ese compromiso de la Junta de Castilla y León porque en Castilla y León se sigan manteniendo esas escuelas con tres alumnos nos consta y conocemos varias En ese sentido ¿qué previsión tiene el gobierno de Castilla y León también por garantizar que la escuela concertada rural pueda mantenerse en el medio rural? Hay más de 20 escuelas en Castilla y León concertadas a las que sí se les somete a la presión del número del número de alumnos estamos hablando de escuelas que tienen y generan entre 10 y 15 empleos que viven en el medio rural Nosotros mismos nuestra institución dirige una escuelita rural en Roa donde como dicen algunos pues van las élites el 53% de alumnados son minorías étnicas etnia gitana emigrantes 53% del alumnado minorías la élite Bueno ¿qué previsión hay por parte del gobierno de Castilla y León para que la escuela concertada definitivamente no tenga que echar el cierre en el medio rural? Dos reflexiones Primero nuestro compromiso es con los servicios públicos de calidad en todo el territorio por tanto con la educación pública de calidad y vamos a seguir manteniendo las escuelas con tres chavales los vamos a seguir manteniendo y vamos también en el modelo educativo que tiene el sistema educativo de Castilla y León es un elemento vital imprescindible por supuesto la educación concertada se concentra de manera mayoritaria en los en las grandes ciudades de nuestra comunidad autónoma pero también es verdad lo has dicho tú hay una serie de centros educativos que están en el mundo rural y por supuesto vamos a seguir manteniendo nuestros compromisos con la escuela concertada tanto en el mundo urbano como en el mundo rural ¿no señora? Sí yo soy Olga Maderuelo la concejal de promoción industrial innovación turismo y comercio de Aranda de Oro y bueno yo quería hacer un agradecimiento por ese apoyo que ha dado siempre y usted en su persona a Ciudad Europea del Vino 2020 todo el mundo sabe que por desgracia por el tema de la pandemia se ha tenido que aplazar nos han concedido un aplazamiento y lo vamos a celebrar el año que viene y bueno pues agradecer también que seguro que nos van a seguir apoyando esa celebración que creemos que va a ser un revulsivo para la reactivación económica de la zona y de Castilla y León o sea era una medallita sin pregunta adelante muy buenos días gracias presidente por estar una vez más aquí gracias por tu compromiso desde el año pasado nada más ser nombrado de acudir a los cursos aquí en Aranda en la Aguilera mi cuestión es plantearte el agradecimiento por tu manifestación respecto de la formación profesional en esta localidad estamos muy ocupados y preocupados por la formación profesional lo están en la ciudad de la educación en San Gabriel y lo estamos en Aranda y poco antes de la pandemia creo que fue no sé si fue en el mes de febrero aproximadamente celebramos unas jornadas de formación profesional para mostrar cuál es el potencial que tiene nuestra localidad en esta especialidad educativa y en esta jornada manifestábamos al director general de formación profesional las necesidades que tiene Aranda ciertamente absolutamente ajustadas a la industria y a las necesidades que nos manifiestan los empresarios y por aquí he visto nos acompañan representantes del sector de la ciudad de Mertalurgia que fue una apuesta importante realizada en el año 2006-2007 en esta localidad por una nueva bien decías presidente que estamos absolutamente diversificados y ese fue un gran apoyo a que la crisis del 2008-2009 no nos afectase tan importante de forma tan importante pero te agradezco el compromiso pero espero los resultados y los resultados serán que la formación profesional de Aranda tiene que estar absolutamente adecuada y adaptada a las necesidades de los empresarios ellos mismos lo pueden decir y estamos haciendo un gran trabajo en esa feria de la formación para trasladar las conclusiones al director general de formación profesional muchas gracias alcaldesa yo decía al inicio me has escuchado con los medios de comunicación en el canuctazo lo vuelvo a decir aquí una ciudad industrial como es Aranda que tiene un entorno privilegiado con bueno pues toda la ribera de Duero y la apuesta por el sector primario pero la industria agroalimentaria que es fundamental y si hablamos de una ciudad industrial por excelencia en Castilla y León esa es Aranda de Duero pero además que ha sabido diversificar porque ha mencionado los hidrometalúrgicos y también la industria agroalimentaria pero podríamos mencionar el sector farmacéutico y el sector automovilístico por tanto tenemos una variedad en Aranda de Duero imprescindible y para eso se necesita gente formada en dos planos universitario pero también de formación profesional mano de obra cualificada mano de obra adaptada a lo que necesita el sector lo he dicho a lo mejor de manera muy puntual en mi intervención me extiendo ahora algo más soy consciente de aquella jornada estamos pendientes todo se ha trastocado hasta la ciudad europea del vino Olga y me alegro de esa noticia que se traslade al año que viene alcaldesa es una buena noticia y seguiremos apoyando esa iniciativa y por supuesto vamos a trabajar vamos a seguir trabajando y vamos a estar muy pendientes de esas conclusiones para poder adaptar a las necesidades del sector empresarial de Aranda de Duero no solo estos sectores hay otros muchos sectores a los que hay que seguir dando servicio y que por supuesto creo que esa formación profesional tiene que estar adaptada a las necesidades del territorio las redes que dicen las redes muy buenos días señor presidente Iván Izquierdo Gonzalo pregunta que como valora usted los datos de la EPA publicada hoy tanto en el ámbito nacional como en el de nuestra comunidad autónoma pues es una tragedia los datos de empleo no son buenos y estamos viendo que la crisis económica derivada de la crisis sanitaria es todavía peor que la crisis del 2008 tenemos que decir que todo el empleo que se creó en los últimos siete años con gran esfuerzo en especial de la sociedad de los empresarios de los trabajadores se ha perdido prácticamente en Castilla y León y en España es verdad que en Castilla y León los datos de paro son tres puntos por debajo de la media de España pero eso no puede llenar de consuelo tiene que llenarnos de acircate de responsabilidad y de exigencia a todos a las administraciones públicas desde luego pero al sector privado yo creo en la colaboración público-privada para sacar bueno para crear empleo para sacar a España de la crisis económica creo que la solución no debe ser ni recortes en los presupuestos ni subidas de impuestos las subidas de impuestos porque lo que hacen es afectar al consumo todavía más gravemente lo estábamos comentando la hostelería o el comercio y desde luego bueno pues el ajuste presupuestario no permitiría a las administraciones públicas a las comunidades autónomas poder ayudar tenemos que endeudarnos y en eso es fundamental que el gobierno de España nos dé margen porque si no no podremos endeudarnos desde las comunidades autónomas hoy tenemos autorizado un endeudamiento del 0,2% para el año que viene al menos necesitamos un 2% de endeudamiento para poder afrontar con garantías desde las comunidades autónomas las ayudas que necesitan las empresas para poder subsistir y sobrevivir los autónomos por supuesto también ayudar a las familias que tienen dificultades y por último a aquellas empresas que tengan que cerrar para poder volver a abrir por tanto los datos del paro son malos esta crisis va a ser está siendo más dura que la crisis del 2008 más dura y más rápida y tenemos que adoptar medidas para salir de esta crisis también con mayor rapidez que en la del 2008 yo he planteado estas medidas desde Castilla y León aspiramos a que a finales de año aspiramos a que a finales de año tengamos menos paro mayor crecimiento económico y menor deuda que la media de España ese es nuestro objetivo tener unos datos macroeconómicos mejores que la media de España más redes Raúl Pérez Salvador le saluda buenos días señor presidente pero quítate si no te importa un poquito más alto y cree usted aunque desgraciadamente la crisis del coronavirus existe esta puede favorecer al habitar esta Castilla deshabitada perdón la segunda parte no la he entendido bien que si cree que aunque desgraciadamente la crisis del coronavirus existe esta puede favorecer para habitar esta Castilla deshabitada habitar deshabitada si ese coronavirus bueno creo que tenemos que convertir lo que ha sido una desgracia una tragedia muy dura son tres mil setecientas noventa y tres personas hasta ayer las que han fallecido en nuestra comunidad autónoma en sus casas en las residencias en los hospitales esa tragedia tenemos que ser capaces de convertirla en una oportunidad y tenemos que ser capaces de convertirlo mediante lo decía mi intervención un proceso de modernización de transformación digital de apostar por los servicios públicos también de creer en el mundo rural de hablar bien de nuestra tierra de decir que esta tierra es una tierra de oportunidades es una tierra Castilla y León que desde luego no solo merece la pena vivir sino que es un lugar fantástico para invertir para desarrollar un proyecto de vida para que las nuevas tecnologías nos permitan con la apuesta como hablábamos antes por esas nuevas tecnologías nos permitan no solo crear una oportunidad sino nos permitan trabajar a distancia conectados con nuestro centro empresarial que eso ya se permite y lo hemos podido comprobar que esté a kilómetros decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia yo creo que tiene que ser una oportunidad y desde la Junta de Castilla y León vamos a poner todos los mecanismos a nuestro alcance para que lo sea ¿hay alguna pregunta más con el Jundia a ser posible? en las redes sí respecto a la pregunta anterior de los EPAS le preguntan ¿espera por tanto una rebaja de los impuestos autonómicos para ayudas de esta forma para ayudar de esta forma a las empresas castellano-leonesas? ¿has oído o no? sí los impuestos vamos a ver cuando afrontamos el pacto con las fuerzas políticas del arco parlamentario en las cortes de Castilla y León claramente habíamos identificado que teníamos que ir a esa mesa con intención de digamos de hacer todos concesiones nosotros teníamos un compromiso que era suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones entre cónyuges y de padres a hijos ese compromiso sigue existiendo porque ese impuesto nos parece profundamente injusto pero se sentó en la mesa el Partido Socialista que su política es conocida de todos subir impuestos frente a quienes como el Partido Popular apostábamos por bajar impuestos en este caso el impuesto de sucesiones y donaciones llegamos a la conclusión de ceder las dos fuerzas políticas o mejor dicho el gobierno sustentado en dos fuerzas políticas Partido Popular y Ciudadanos y la oposición Partido Socialista y Podemos para que ni se suben impuestos ni se bajan impuestos dejamos las cosas como estaban en este momento y encontraremos la situación o política para poder suprimir el impuesto de sucesiones nuestro compromiso sigue estando vivo era un compromiso a lo largo de la legislatura y bueno encontraremos esas circunstancias esperemos que sea lo antes posible Bueno llevamos hora y media hay más preguntas en las redes ya tendrán su minuto de gloria en otras pero yo quería aprovechando presidente porque ayer estuvo ahí sentado donde estabas Edmundo Bal abogado del estado jurista de prestigio y hubo un muy buen rollito muy buen rollito entre la gente del PP que había aquí y bueno pues eso en los tiempos que corren ya es es un dato digamos positivo ¿no? de cara a que nos que entendemos los partidarios de Europa y los constitucionalistas creemos que que tiene que haber una alternativa a lo que hay pero bueno detecté que hubo buen rollito y además él se alegraba de que hubiera de ser buen rollito estaba lleno de gente de ciudadanos pero una cosa que me sorprendió en nuevo al estado no quiero yo echar aquí gasolina ni arena en el engranaje pero hubo una cosa que me sorprendió que dijo que la España vacía y vaciada del señor Val que tiene una capacidad en las redes espectacular yo creo que después de Trump ese Val una cosa espectacular de verdad no lo digo lo digo sin ironía y hizo una afirmación que la España vacía y vaciada se debía a los gobiernos a la entente del bipartidismo y en fin yo que nací muy cerca de aquí en Pueblo Precioso por cierto cualquier día estás invitado unas chuletas fantásticas y magnífico vino y fíjate entonces yo entendí que lo que se empezó a vaciar esta zona fue cuando el desarrollismo de los López en los gobiernos de Franco me parece no sé y tal cual y quería preguntarte realmente si compartes esta afirmación o es que le dio un aire al señor Val bueno con el mejor de los espíritus de mantenerse ese buen rollito si uno analiza la evolución de la población de Castilla y León y sobre todo de las provincias que integran en estos momentos Castilla y León a lo largo de nuestra historia y nos remontamos por ejemplo a la década de los años 30 podemos comprobar como la población de nuestra comunidad autónoma no ha evolucionado estamos en torno a los 2 millones y medio de habitantes ahora estamos en 2 millones 400 mil aproximadamente con el transcurso de un siglo es verdad que en aquel momento España debía andar en torno a los 20 22 millones de habitantes y ahora andamos en 45 46 tenemos los mismos habitantes habiendo crecido España el doble más o menos ¿no? ¿qué fenómenos se han producido? dos uno del campo a la ciudad de los pequeños municipios a ciudades ya intermedias o municipios bueno pues que tienen población en torno a los a partir de los 5 mil habitantes esa es una realidad es un hecho objetivo y otro fenómeno es el de la competitividad la innovación que se ha ganado en el sector agrario ha hecho que sea necesario menos mano de obra en el sector primario en la época en los años 60 aproximadamente pues toda la mecanización y modernización habría probablemente entre 300 y 400 y 400 mil personas que trabajaban en el campo y ahora andaremos en 60 70 mil personas claro cuando trabajabas en el campo en unas condiciones luego además de comunicaciones era mucho más complicado pues tú vivías pegado a la labor al sector forestal a la labor agrícola o la de transformación ¿no? esos son los dos fenómenos que se han producido por tanto pérdida de mano de obra en el sector del campo que se ha ido fuera de nuestra comunidad autónoma esta comunidad autónoma ha sido una comunidad autónoma a lo largo de los siglos una comunidad autónoma de migración a Latinoamérica a Europa a los lugares más industriales Euskadi Cataluña Madrid en los años 60 y 70 últimamente y bueno más recientemente pues la capacidad que tenemos del sistema educativo hace que nuestras generaciones salgan muy formadas y no tengan puertas a su futuro ¿no? Por tanto esos dos fenómenos se producen en un determinado momento yo creo que en la época de los López no había bipartidismo porque por no haber no había democracia en los años fundamentalmente se produce ese fenómeno en los años 60 también a lo largo de los 70 y claramente también lo que hay es una vinculación de el crecimiento económico con el mantenimiento de la población lo he dicho en mi intervención lo vuelvo a reiterar la comunidad autónoma de Castilla y León a medida que iba creciendo económicamente iba creciendo en habitantes hasta el año 2008 creo que llegamos a estar en torno a los 2.600.000 habitantes prácticamente todas las provincias de nuestra comunidad autónoma iban ganando población y a partir del 2008 con la crisis económica se produce una pérdida imparable de población esa es así y a medida que hemos ido recuperando el crecimiento económico y la creación de empleo se han ido recuperando habitantes decía en mi intervención el fenómeno demográfico tiene dos componentes la gente la gente pues fallece más que los niñas y niños que nacen pero en Castilla y León hoy viene más gente hasta hace unos meses venía más gente de la que se iba que es algo muy importante que hay que decir se ha frenado por ejemplo el paradigma de la despoblación que es Soria tiene ya en el año pasado tiene 100 habitantes más que el año anterior hemos frenado esa pérdida de población es decir las comunidades autónomas con o sin bipartidismo han sido unos instrumentos útiles en este sentido yo creo que no es una cuestión de fuerzas políticas es una cuestión de afrontar entre todos políticas atractivas y sobre todo invertir no en la costa sino invertir en el interior de España yo lo llamo la España de las oportunidades bueno a nadie en su sano juicio se le oculta que España nuestro país necesita una alternativa centrada libre moderada independiente independiente de quien de algunos poderes que asientan sus reales realmente pues más bien en provincias y que esa alternativa pueda ofrecer alguna valga la redundancia alguna alternativa a los formidables retos a los que se enfrenta el país afortunadamente los últimos acontecimientos nos han demostrado que Europa existe tan existe que han rescatado a Sánchez y yo creo que esa alternativa presidente tiene que ser técnicamente solvente es decir dos y dos son cuatro que sepa utilizar la calculadora y que vea anteponga la realidad a la propia ideología y esa alternativa moderada que siempre el centro derecha el partido popular por ser contado siempre se ha producido desde puntos de moderación y no de desabruptos y por eso estás teniendo el eco que tienes en los medios nacionales de esa perspectiva y por la que te felicito porque lo otro conduce directamente a la melancolía dicho lo cual no sé si se me ha entendido o no dicho lo cual gracias presidente y hasta el próximo año muchas gracias aplausos